Bueno, y como todas las mañanas, iniciamos nuestra consulta médica digital con el médico de familia, el doctor Jaime Claudio. Aquí le damos los buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor, en esta edición de Noticentro Al Amanecer. Claro que sí, Jorge, siempre es un placer. Y siempre estamos, obviamente, retomando los temas más importantes y las pruebas siguen siendo algo que cada día tenemos que seguir aprendiendo, entendiendo, aplicando, no solamente para nosotros, sino algo que vamos a recalcar hoy es, una vez usted sale positivo o negativo, especialmente si está positivo, usted tiene la responsabilidad de que su médico y usted informen eso a salud. Jorge, porque algo que estamos diciendo y recalcando es, ese rastreo epidemiológico lo tenemos que dar. Claro, y siempre está la controversia, doctor, ahora que se habla de números y de pruebas y de todo lo demás, si las pruebas salvan o no salvan vida. No, las pruebas obviamente son indispensables, son indispensables y ahora están llegando estas pruebas rápidas que me gustaría enseñártelas muy rápidamente para que tú veas la importancia de las mismas. Estas pruebas ya están disponibles en los laboratorios de referencia. Es bien importante porque aunque es una pruebita que tú te la puedes hacer en la casa, en un laboratorio, tú vas a tener una precisión, Jorge. Y mira, de nuevo, vamos a ver esta gráfica a mano izquierda. Ajá, la vemos. De nuevo, tú sabes que la prueba que hemos tenido hasta ahora, pues la famosa PCR, la molecular, detecta el material genético del virus, pero aquí estamos viendo que después del sexto día, ya este anticuerpo que damos el M sube y obviamente ya como a las dos semanas, tres semanas, el otro sube, el G. Si te vas aquí al lado, Jorge, esa es la prueba y esta prueba se da una gotita de sangre y tiene que salir, si sale positiva en esto que se llama la T, quiere decir que tienes el M, que es el primer anticuerpo y si sale positiva para el G, pues tienes el segundo, que ya quiere decir que peleaste contra la infección y prácticamente implica que ya estás inmune a ella. Pero esta prueba tiene que tener esta C, que es el control, para que esta prueba sea confiable. ¿Y por qué es importante hacerlas en el laboratorio? ¿Por qué es importante hacerlas en el laboratorio? Porque tienes control de calidad, o sea, hay un montón de... Esta prueba está catalogada como de complejidad media a elevada. Si uno lo hace en la casa como la prueba de embarazo en estos momentos, te puedes confundir, si no la leíste en una cantidad de tiempo, si no el ya está en una cantidad de gotitas. Y lo importante es que la prueba está disponible, la cubren todos los planes, o sea, el laboratorio de referencia como Borinquen ya la tiene y son pruebas que aunque tú las pagaras del bolsillo no van a costar más de 30 dólares. Así que es importante que se hagan y que se reporten. Otra ventaja del laboratorio, Jorge, que el laboratorio tiene que reportarle esto a Salud y Salud necesita que toda prueba se reporte el día que se hizo y el día que la persona empezó a desarrollar. ¿Los planes médicos la están cubriendo o no? El plan, todos los planes médicos la están cubriendo. Así que eso es bien importante, bien importante. Muy bien. Mañana hay un programa especial, doctor, donde vas a estar participando. Tenemos un programa especial, queremos hablarle un momentito de él. También, Jolito, teníamos hoy, que lo voy a tirar al medio. Cuando no nos podemos abrazar, todos nos ponemos angustiados. Y lo que necesitamos es atención plena. Oye, tú miras a ese ser querido, ya sea en ese iPad, tú respiras profundo, tú dejas que nada más esté en tu foco de atención y tú coges esa sonrisa y la abrazas a la distancia. Aún en las mismas casas, tú sabes que a veces uno está hasta medio pasmadito de abrazarse en las casas. Así que con amabilidad, curiosidad, respire profundo y disfrute de ese momento. Mañana tenemos una cónclave de los COSACO. Los COSACO en la coalición de sabiduría tenemos a la doctora Zorrilla y quiero reconocer aquí estudiantes doctorales que nos están ayudando en agregar el conocimiento en el portal web. Pero mañana tenemos al jefe, al doctor José Becerra, retirado del CDC. Tenemos a Nieves Gardastegui, neumólogo, muy reconocido. Al doctor Molinari, cardiólogo. Así que tenemos una cónclave bien buena para, mira, Joder, contestar esto. ¿Cómo y cuándo salimos de esta pandemia? Obviamente hay una serie de factores. Mañana vamos a estar hablando de qué podemos aprender de las ciudades o estados o países excesos que lo han hecho bien. Así que tenemos mucho que compartir. Seguro que sí. Y como vamos a compartir también, ¿cuál es la canción para el día de hoy y disfrutarlo en la cuarentena? Pues definitivamente la canción de hoy es la de Bobby McClaren, Don't worry, be happy. Oh, esa tan chévere. Así que es una canción que nos ayuda a mantenernos. Muy bien. Y ayer te fuiste a África con Yajamba y yo te voy a recomendar... Yajamba me gustó, lo sé. Te voy a recomendar de Portugal esta música de Fado, de Fado, de Ana Moura. De Fado. Ya me gusta mucho el Fado. Vamos a la Maritza entonces mañana, Jolito. Te veo mañana. Cuídate. Bien.